Hola mis surenes, ¿cómo están? Tengo cara de sueñito porque sí, recién me levanté Recién me levanté Hoy les voy a estar compartiendo un video totalmente diferente Algo que yo nunca, nunca hago Pero esta niñita caprichosita se empeñó en ponerme este reto Y yo, valiente al fin, lo voy a cumplir Bueno, les cuento Esta muchacha me está haciendo el reto Es una amiga llamada Stephanie Su gran amiga se llama Stephanie Go Entonces, ella me está poniendo un reto de maquillaje Porque claramente ella sabe que yo nunca, nunca, nunca me maquillo Entonces últimamente, estoy como que estoy tocando maquillito Entonces, va a venir un poquito más bonita No sé nada, ella decidió ponerme este reto Y yo lo voy a cumplir Así que, vamos para allá Les voy a contar primero, les voy a poner, contando, no, les voy a poner primero Una parte de su video de presentación para que ustedes también la conozcan Y entiendan un poco de lo que ella quiere hacerme a mí ¿Cómo están? Espero que sea demasiado bien Mi nombre es Stephanie por si no me conocen Y le doy la bienvenida a este canal Voy a estar maquillándome Y ella va a tener que recrearlo Y el video va a salir en su canal Estoy segura de que les va a gustar mucho esta colaboración Y se va a reír mucho, de seguro Porque como que ella no se sabe maquillar muy bien Bueno, eso son palabras de ella Ella simplemente se hace lo básico Y cuando mucho voy a ponérsela fácil Fácil, fácil Vamos a ver que sale de esto Y mientras me maquillo voy a estar contando Cómo fue que la conocí Cómo fue que supe de ella, de su canal Y nada Quédense hasta el final del video Dele su like, comenten, compartan Suscribirse si aún no lo han hecho Es más, mira, no voy a seguir No voy a seguir Dale, dale, suscríbete Ya entonces ya vieron todo Ya vieron todo lo que ella dijo Ella sabe más o menos cómo es el reto Entonces ya tengo listo todo aquí Voy a, como mismo ella Voy a recogerme el pelo entonces Porque esto Estas peliquitas no pueden estar metidas en el medio Para yo Voy a entonces maquillar lo mejor posible Dios santo Como conocí a Nathie Sur A su lencita Como le digo yo Yo quería abrirme el canal en YouTube Empecé a investigar Cómo podía abrírmelo aquí en Cuba Para algún día Poder monetizar Monetizar Los videos Y entonces me salió un video de ella Y ahí Vi al canal Suscribí Leíla de su video No sé, aquí La busqué por Las redes sociales Yo más o menos en videos Hay cosas Que he visto en maquillaje Yo he visto que se hacen como punticos Y cositas así Ay Dios mío No se rían de mi cadera Simplemente ningún ser humano Lo hace sabiendo Yo me voy a poner Voila Yo simplemente lo voy a hacer así Porque es más o menos Como pienso yo Que es Entonces esta esponjita Sí les confieso Ya la he usado Porque obviamente no podía venir Tan virgen en este video Yo tenía que ir practicando antes Yo la compré también Porque Ella tiene una Pues yo también voy a usar una Entonces yo más o menos Me la hago así Voy como Regándome todo esto ¿No? Ay Dios Por así Por la cara Así Como para que me quede parejito Yo no sé si es con esta parte Si es con esta parte Yo no sé cuál es Pero a mí esta Me es más cómoda ¿No? No se han salido Pero como esta Me es más cómoda Para así Yo me he quedado así Y ya Yo siento que me va quedando Como parejito ¿No? Ay Dios mío Este Ya todo Una chica que se maquilla Una chica fasha Una chica fresa Oh my God Qué orgullo Creo que Yo la verdad No le hago ninguna diferencia Nada de esto A ver Sinceramente a mí no me falta Mucho arreglarme tanto Las cejas Porque mis cejas ya No hay ni que pincarlas Ni nada Eso es algo bueno Muy gordita Yo mismo me las arreglo ahí Me las arreglo a mi gusto Y es como que peinarlas un poquito Porque amanecen un poco alocadas Recuerden que Miro para acá Porque aquí tengo el espejo Si no miro para el espejo Pues Esa dura de aquí Ay mi madre Esto sí está difícil Yo no tengo sombra De ningún tipo de hecho Les voy a enseñar Todos mis maquillajes La base Este creoncito mágico Que creo que lo tengo desde 2015 Sin mentirles Más o menos desde ahí Este es el creoncito Que es como chocolate Este que es más clarito Que me lo compré Por ella Porque va a ver más adelante Que me lo va a hacer No va a hacer falta El delineador El delineador El marbellín Y la esponjita Estos son todos mis maquillajes Ya Y con todo eso me parecen demasiado Yo voy a coger esto Porque se pone rosadito Y voy a hacer la misma técnica De ella Del dedo y todo Lo voy a ver Ay Dios mío Yo no sé si era aquí Voy a terminar haciendo Una payasa caliente Era tan masivo Bueno a mí tampoco Me punto mucho Dios mío Qué necesidad Pero A ver Qué por aquí Es que ella inventa mucho Porque ella tiene que hacerme Esto Precisamente Y tan complicado A ver Explíquenme Alguien que no se maquilla Y hace eso Tan complicado Yo quiero que ella Sea un delineado Pero Me gusta así Me gusta así Pero bueno Yo sí me lo voy a hacer Vamos a ponérselo Fácil 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 Ay Dios mío Ah Surencito Yo me voy a hacer O sea De la misma manera Es rubelcito Ahora la tarea difícil Es que me salga el otro Igual en este Esa es la más difícil Vamos a ver Ya este me queda más largo que este Vamos a alargar un fin este Seguimos Rubelcito No me gusta Llama bronce Bronce con O rubor No Vamos a verlo así Esa es el otro invento de ella Que si rubor Que si no se que No se que más Bueno Yo me siento mucho Con el señor rubor Pero lo que tengo es esto Crayón chocolate Ay que rico Bueno el chocolate De verdad Entonces eso Que ella se está haciendo Yo me lo voy a hacer Así Con el creñón Entonces ahora Voy a coger La esponjita nuevamente De cualquier lado A ver como Yo lo voy a hacer Que me quede más Marruma ella Ay Dios mío Ay mira Más bueno Vale Vamos a ver Si por eso Como larguito Es para atrás Pero también Un poquito para adelante Así Para que te veas No sé Cookies Y fashion Chic Ay cayeron De verdad Ustedes deberán estar riendose De mi Pero ustedes saben Lo mal que yo lo estoy pasando Porque yo no sé nada de esto Entonces Al no saber Y al no entender las cosas Me es súper difícil Y eso que compré El creñoncito Y la base Y esto Porque yo no tenía nada Mis maquillajes eran Mis maquillajes eran estos Los creñoncitos Y el marbellino O sea Esa es mi maquillaje Siempre todo lo demás Me lo compré Por este video Bueno Toco yo creo que lo más sencillo Las pestañas Al fin Llevo una hora esperando Vamos para allá Bueno ya El toque final El creñon A ver Es un creñoncito Clarito Clarito Lo voy a estar teniendo ahora Estas bembas de negra Estas bembas de Pocahontas Que diferencia ¿Verdad? La nati Despeinada de siempre Y ahora Maquillada No quedó feo O sea No quedó igual Igual al de ella Porque obviamente No se pudo Pero creo que Quedó bastante parecido O sea Los ojos Es lo que más se ve La diferencia Porque llevaba sombra roja Por aquí Por allá Entonces el creñoncito Que me chida Y obviamente No pinto Nada Terminamos Voy a soltarme entonces Las granchitas Voy a ponerme Los areticos Las aretitas Porque Resulta ser que hoy Yo voy a salir ¿Y quién te diste a ti? Claro Yo tengo que salir Con esto así Ay Dios santo Santo amigo Ya lo sabes Ya lo sabes Bueno No quedó tan mal Me gustó Me gustó De verdad Me veo súper diferente Pero bueno Yo feliz De conflacer a mi amiga Estefan Y de colaborar con ella De esta manera Espero algún día Para colaborar con ella Así en persona Vamos a ver todo Cómo se va organizando Por acá Para poder visitar Varias amistades Varios conocidos de YouTube Que estoy loco por conocer Y nada Yo estaba un poco ausente Resolviendo cosas Muchas cosas Quizás más adelante Les cuente Sé que aparezco Me desaparezco Vuelvo a aparecer Vuelvo a desaparecerme Pero bueno Todo tiene un motivo Nada Simplemente yo quisiera Que cada vez que aparezca Ustedes estén aquí Y me sigan apoyando Y queriendo como siempre Este video O sea El de Estefan Salió hace mucho tiempo Yo debía haberlo hecho hace rato Si ya estaba Nadie el video Nadie el video Yo sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer El final no lo hacía Porque siempre era algo Que se metía en el medio Y pues no podía Pero bueno Ya lo hice feliz Yo lo disfruté Me siento humillada Pero lo disfruté muchísimo De verdad Pero bueno No fue tan exacto Como el de ella Ya saben Pero lo intenté bastante Y nada Espero que les guste el video Que nos apoyen a los dos Que también me regalen su like Muchos, muchos likes Compartan mucho, mucho Que el sacrificio estuvo fuerte Y si eres nuevo por aquí Si vienes de otro canal Otra recomendación Pues suscríbete Y déjame tu comentario Para saber que te pareció este video Nada Le mando un besito grande Estefanis Un besito grande A todas las chicas De nuestro grupo de youtubers cubanas Que las quiero mucho Y pues nada Feliz de mi maquillaje De mi cambio Y pues si Estefanis Has logrado que a partir de ahora yo Me empiece a maquillar ¿Qué crees? Miren Miren que bonita Nada Les dejo un beso grande Nos vemos en el próximo video Chao